Continuamos con más información en esta mañana de la radio, como decíamos, se está preparando el año lectivo 2020 y continúan las inscripciones en los institutos, de esto vamos a hablar sobre el Instituto 147, está en línea Ana Marta Cabarcos. Ana Marta, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días Andrea. Ana Marta, bueno, para recordar, ¿cuál es la oferta educativa que brinda para este ciclo lectivo 2020 el Instituto 147? Bueno, mirá, nosotros estamos empezando con los talleres del profesorado de educación primaria, que se cursa de 13 a 17 horas, el taller arranca a las 15 horas, así que todos los que estén anotados y no han empezado, los invitamos a que se suman. El profesorado de inglés, a partir de las 18 horas, el taller se arrancó, este arrancó en febrero, la idea es que también todos aquellos que estén anotados o que se quieran acercar, que se acerquen y se sumen ahora al taller, y el profesorado de educación especial de sordos hipoacústicos. Este también, el taller inicial, únicamente por ser taller se cursa a las 15 horas. Y después tenemos abierta la tecnicatura superior en seguridad e higiene. Esta, si no tiene taller inicial, sí va a arrancar las clases, bueno, cuando estén concursadas las materias, esté la autorización para el inicio. Estas cuatro carreras son las que tenemos para inscripción y para arrancar primer año durante el ciclo electivo 2020. Bien. ¿Todavía hay tiempo más allá de que ya están comenzando estos talleres iniciales para aquellos que quieran inscribirse? Sí, sí, pueden pasar, acercarse al instituto, ahí le damos las planillas de inscripción y pueden seguir haciendo la inscripción hasta el 16 de marzo, que ahí se estaría dando comienzo efectivo al ciclo electivo. Bien. Ana Marta, ¿en qué horarios está abierto el instituto para aquellos interesados, para que puedan acercarse? Desde las 13 horas hasta las 22, tenemos abierto, se entra por el mandejo 50 y es en la parte de arriba que funciona todo lo que es de 13 a 17 horas y bueno, y después en todo lo que es el resto de la escuela. Y te cuento así, como algo muy importante para nosotros, que este año tenemos las dos primeras promociones del profesorado francés y la tecnicatura fonobiología. Si bien esto va a ser en noviembre, pero bueno, la verdad es que son los primeros egresados de Fono, los primeros egresados de institutos de Pehuajó y de francés, después de mucho tiempo que se volvió a abrir una cohorte de egresados, lo cual nos pone muy, muy contentos. Bien, bueno, hay un trabajo enorme siempre para tratar de brindar nuevas oportunidades de estudio desde los institutos en general, y bueno, el 147 siempre busca esta alternativa. Ana Marta, y hablando de esto, el año anterior y hace un tiempo atrás vienen realizando algunos talleres, clases abiertas y demás, ¿la idea es seguir con esa modalidad este año? Exacto. Durante todo el año vamos a tener abierto el taller de lengua de señas, con los dos niveles, y el taller de inglés siempre extensivo a la comunidad durante todo el año. Bueno, ese también va a tener diferentes niveles, como lo venimos trabajando, con esos dos vamos a arrancar a partir de abril, y van a estar todo el año, y después, bueno, iremos viendo a ver qué vamos sumando. La idea es seguir creciendo, ¿no?, y dándole algo a la comunidad que tanto nos da a nosotros. Bien. Ana Marta, como siempre te agradecemos muchísimo por toda la información, y quedamos a disposición para difundir el trabajo que realizan. Bien. Muchísimas gracias, Andrea. Ya estaremos para contarle un poco más de la tecnicatura, de esta nueva carrera, cuando tengamos los docentes y demás. Bien. Como para que acercar un poco más a esta nueva oferta educativa. Bien. Muchísimas gracias, como siempre. No, muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ana Marta Cabarcos, del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 147, en la Escuela Normal de nuestra ciudad, hablándonos de la oferta educativa 2020, del inicio de los talleres iniciales, valga la redundancia, para las diferentes carreras en primer año, y de las propuestas que tienen para el ciclo lectivo 2020. Gracias.